Labo de micro 1 es una materia que se lleva en mi universidad, y bueno, puede que en tu universidad o instituto se lleve una materia similar, programar microcontroladores. Por lo general, el temario básico es aprender primero el lenguaje assembler y después un lenguaje C. Esto depende del docente o el plan de estudio, pero de ahí está el detalle chatón. Lo primero que se debe conocer es el plan de estudios, en mi caso fue assembler y luego lenguaje C, en el laboratorio, pero en la materia teórica fue solo assembler, y no solo fue eso. Tanto como en laboratorio y materia teórica se lleva microcontroladores diferentes. En teoría el Motorola 6800 y en el laboratorio era el PIC16F877A. En la actualidad este temario sigue igual, solo se cambió el microcontrolador que se llevaba en el laboratorio, manteniendo los temas que se avanzaba, pero ahora con el famoso PIC18F4550. El laboratorio se divide en 11 temas, apartando lo que es la introducción. La introducción te marcaba que una parte de los microcontroladores, cuál es la diferencia con un microprocesador, y te decía que no solo hay un microcontrolador de uso de una familia, hay de varias familias, y también hay dividido por gamas, gama baja, gama alta y todo eso. También te hablaba de que hay especificaciones técnicas muy importantes de cada PIC. Al final te daba un trabajo de investigación. Después iniciamos con lo que es la arquitectura, cómo esté compuesto este microcontrolador, cómo se divide sus diagramas de bloques o el equivalente que tiene para que funcione, porque después de todo esto es como un sistema cerrado en el cual cada módulo se va a comunicar y cada dato se va a mover de diferentes caminos. Así que es muy importante saber esto. Si tuvieras avanzado otro microcontrolador antes, te vas a ubicar rápido, rápido. La organización de memoria. Los microcontroladores tienen sus especificaciones, tienen su capacidad, tienen diferentes módulos incorporados, depende del tipo. Así que en este caso tiene una memoria, la cual es de una capacidad. Y no solo eso, también tenemos otro tipo de memoria ETHON, una memoria de datos, una memoria de programa. Entonces vamos aprendiendo poco a poco. También vamos aprendiendo lo que es la parte teórica, de las partes de los registros y todo eso. Y sobre todo la parte de cómo se programa en ellos. En el programa tiene un conjunto de instrucciones, la cual son memónicos, los cuales vas a tener que aprenderlos de memoria o bien con una hoja aparte, pero vas a tener que aprenderlas. O vamos a tener no operaciones como tú conocías, como el IF, o como hacer esas sentencias, sino esto es netamente lenguaje Assembler. Con unas condicionales como comparadores, saltos y movimiento de datos. Un poquito hablábamos de la parte de lo que es los registros especiales, de lo que es configurar, para leer y para mostrar un dato en la salida. También podemos hacer lo que es la parte de la simulación en la parte de Proteus. No hay ningún problema ahí, porque es mucho más cómodo, pero es mejor siempre hacerlo en físico. Pero no nos aceleremos antes, así que siempre vamos a hablar con la simulación. Y al final, un poco de investigación. En el segundo laboratorio hacíamos lo que era la programación en Assembler. Después de todo, ya tenemos que empezar a programar nuestros propios programas, pero tenemos que entender diferentes cosas, como partes teóricas, y que hay otros compiladores, los cuales nos van a ayudar. Cuál es el compilador base, y cuáles son las restricciones, o cuáles son las reglas del juego, cómo se programan en Assembler. Te daba un aporte, por ejemplo, si en este caso tú quisieras utilizar if, do, case, while, y todo eso, no se tiene en lo que es Assembler. Pero si tú tienes el ingenio, puedes hacer directamente la parte de un comparador con if y on else, con la parte de los datos, con un comparador, y moviendo datos y comparándolos. Así que también se puede hacer, no es que no, pero obviamente tienes que entender cómo se hace con lo que tienes. Tienes estas herramientas, tú haces esto. Un poquito te hablábamos la parte de todos estos ejemplos, de lo que son ejemplos en Assembler, y vamos a ver qué es lo que hace todo eso, y así avanzamos, nada más. Y al final siempre la parte de la investigación, y ya está. En el 3, en el laboratorio 3, ya empezamos a hacer lo que es la parte de la depuración, depuración y la simulación, y nos apoyábamos en algo que es Micose. Pero también lo puedes hacer en lo que es en Proteus, no era necesario. Así que tenemos un programa, y nosotros queremos compilarlo, pero también queremos hacer como paso por paso, como si fuera un diagrama de flujo, que lo vamos haciendo paso por paso, como una prueba de escritorio, vamos sabiendo de dónde a dónde se van los datos, cómo se compara, y dando paso por paso, y por eso utilizamos Micose. Al final teníamos lo que es un enunciado, en el cual teníamos que hacer nuestro ejercicio para defender y calcular el volumen de una esfera. ¿Cómo se hace? Pues, va a haber una entrada, va a haber una salida, y tenemos que hacer el algoritmo para que podamos multiplicar y hacer la parte de la potencia. No tenemos potencia, pero sí tenemos que multiplicar, en este caso del PIC18F4550, así que si yo multiplico tres veces, ya tengo al cubo. Listo, así de fácil. Después teníamos la parte de otro ejercicio, pero bueno, ese es otro cuento. Así que, al final, otro trabajo de investigación y informe de esto. ¿Ok? Ya está. En el cuarto laboratorio ya entrábamos a algo muy importante, cual era el bootloader, que es algo muy común que cuando tú quieres robar, por ejemplo, tus circuitos, si quieres armarlos ya, necesitas un programador. Necesitas un programador y no vas a poder grabarlo, el código, si no tienes el programador. Tu código está en tu PC, así que necesitamos pasarlo al PIC18F4550. Así que, para no hacer gastos necesarios, lo que hacemos es hacer un bootloader. Un bootloader es como tener el Arduino, que tenía muy clásico, que conectas con tu cable USB y se graba ahí. Hacemos parpadeo, conectamos LCDs, conectamos LEDs y todo eso, pero solo necesitamos un cable. O bien, la placa ya tiene todo eso. En este caso, el bootloader que tiene el PIC18F4550 es USB. Y también tengo un video, si tú quieres verlo, puedes verlo, no hay ningún problema. Y simplemente con este circuito básico que se tiene acá, tú ya lo haces funcionar. Así de fácil, fácil. Y al final tendríamos que probar los incisos que ya hemos hecho antes. Si hemos probado lo que es la parte de simulación, ¿por qué no hacerlo en la parte de armado físico? Y aquí puede que haya muchos errores, porque tú tienes que aprender dónde es carapín y todo eso. Pero siempre te voy a recomendar que tengas la hoja técnica o bien el pinout al costado cada vez que lo hagas esto. Vamos con el quinto laboratorio, en el cual ya empezamos a ya pasarnos a otro lenguaje, que es lenguaje C. Y nos apoyamos en un compilador. Tú debes conocer Arduino. Arduino es la placa, pero también Arduino es el software, es el programa que estamos manejando. Este programa se basa en el lenguaje C. Así que vamos a empezar a programar en el lenguaje C, pero los microcontroladores trabajan en Assemble, en el lenguaje Máquina en sí. Así que lo que se hace es convertir del lenguaje C al lenguaje Assemble. Y estos son compiladores, conversores, así si quieres verlo, los cuales ya vamos a trabajar con lo que tú sabías, lenguaje C o la estructura de id, el subprogramas y todo lo demás. Entonces vamos a configurar respetando todo lo que ya hemos visto antes. Y esto es muy importante, todo lo que ya hemos visto antes ya tendría que estar hecho. Estoy bien entendido de los registros especiales, los puertes de entrada, puertes de salida y tú creas variables y todo esto y automáticamente el compilador te ayuda demasiado. Aquí hacemos un dado, aquí hacemos unas ruletas, si no me equivoco. Y aquí está el programa, que tú tenías que transcribirlo. Y esto era muy bueno para que tú tengas el esfuerzo de programarlo y todo eso. Aunque en el principio, si te soy sincero, a veces es un poco complicado, porque si te equivocas uno y todo eso, hay muchas dudas. Así que lo que yo hacía es mandarlo a una página de conversor ocr, o sea que lo convierta a texto. O sea, capturaba la imagen, ya que esto no es... Y lo mandaba para que es lo convierta a texto. Y modificaba algunas cosas porque no totalmente era perfecto, pero bueno, es un suco que te lo doy por si acaso si te dan códigos y te dicen transcribirlo. Porque más prefería entender y pensar qué es lo que estaba haciendo. Ah, bueno, funciona, pero a ver qué está haciendo ahora. Entonces ahí era el plus de todo esto. Obviamente aquí hay muchos señalamientos y al final lo que es la parte de entender. Ahora los demás temas que vamos a hablar, que por ejemplo es en las interfaces, los voy a mencionar simplemente. Las interfaces en este compilador y todo esto, nos apoyamos en librerías, manejamos lo que es la pantalla LCD 16x2 y utilizábamos un teclado matricial. En el siguiente laboratorio utilizamos, ya que hemos utilizado librerías antes, pero que nosotros no hemos hecho, ¿por qué no hacer librerías propias? Para que podamos utilizar, que después de todo la librería es un conjunto de instrucciones, las cuales son como un subprograma, una función, como deben conocer en lenguajes Python 16x2 y todas estas cosas. Después arrancamos con algo importante que es el conversor análogo digital. ¿Por qué? Porque este microcontrolador 18F4550 y, bueno, una mayoría de los microcontroladores, tiene este conversor que obviamente convierte señales análogas en un valor digital concreto. Después vamos con lo que es la parte de control de motores, porque el control de motores, ya que estamos manejando leds y todo esto, es un tema muy interesante, ya que podemos manejar un poco de electrónica externa, ya no solo el PIC, sino colocar un driver, como un transistor, o bien un OLN 2003, que vamos a amplificar la corriente para controlar diferentes motores. Por ejemplo, un servomotor, que es con un ancho de pulso. Y después vamos con un motor paso a paso, el cual necesita una secuencia específica, pero también necesitamos un driver externo. Y también está controlar un motor de ese simple, pero a través del PWM, el ancho de pulso, para controlarlo a través de un transistor, que es algo muy interesante, que nos vamos a ambientar un poco más. Después el laboratorio que seguía es la comunicación serial, que utilizamos el RC232, que es otro módulo que tiene incorporado el PIC18F4550. Aquí ya estamos viendo que todo lo que hemos llevado antes, es muy importante para lo después. O sea que la parte teórica, saber qué es lo que tiene tu micocontrolador, bueno, entonces puedo utilizar esto. Así que vamos a utilizar la comunicación serial RS232, o ven el UART, que sería lo correcto, para comunicar un PIC con otro, o bien comunicar con la PC a través de un conversar, que es lo normal que se utiliza. Y el último laboratorio que eran las siguientes opciones. Seguimos con módulos dedicados o módulos específicos incorporados en el mismo controlador PIC18F4550. Adentro tenemos lo que es la parte de varios módulos que hemos hecho el trabajo de investigación en los primeros laboratorios. Así que tenemos lo que es la parte de la introducción externa. Si nosotros apretamos un botón que haga algo inmediatamente, no importa qué esté haciendo, es una interrupción externa. Después vamos con otra interrupción clásica que serían los timers. Controlar, bueno, específicamente cada tiempo específico, hacer una acción cada momento, pero sin olvidarse de la tarea principal. Entonces nosotros podemos configurar el tiempo que va a hacer cada esa tarea. Después estamos con otras distintas opciones, como el timer 1, timer 2 y muchas más, pero generalmente creo que solo esas dos. Las guías que te mostré fueron elaboradas por el ingeniero Huachaya, que en paz descanso, y son tan buenas y tan resumidas que muchos docentes lo utilizan actualmente. Lastimosamente no le dan el crédito y no mejoran las guías o incluso no mejoran el laboratorio. Pero bueno, ese es otro tema y es cuestión personal. Si quieres todas las guías y todos los documentos, como siempre, yo voy a dejar links en la descripción para que tú los descargues. Ahora, por lo que has entrado a este video, si quieres saber el secreto de aprobar el laboratorio o aprender, el secreto es... Aprende a conocer a tu enemigo. Aprende y conoce a tu docente. ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Cómo es su forma de planteamiento de sus preguntas? ¿Cómo divide el puntaje? Así le das más importancia bien a los exámenes, a los laboratorios, a la participación. ¿Las preguntas que hace son más teóricas? ¿Son más ejercicios? ¿Son varios ejercicios o son pocos ejercicios? ¿Son ejercicios sencillos? ¿Son ejercicios complejos? Cada docente tiene una manía de hacer su planteamiento de sus ejercicios y todo eso. Así que es muy importante que tú conozcas a tu docente, conócelo, para que puedas aprobar fácilmente. Por ejemplo, vamos a agarrar dos exámenes de dos docentes. Este examen no me acuerdo de cuándo es, es antes de la pandemia. Y pues esto es de microcontrolers 2. Pero el docente que actual va a dar esto. En este caso el ingeniero Amarín, que era el docente, le gustaba hacer más preguntas con selección múltiple. La selección múltiple, tú seleccionabas, ok, este parece, este no parece. Y la complicada es, aquí era que las respuestas se parecían una con otra. Y eso se confunde, así que tenías que saberlo. Después había la parte de ejercicios, la cual podías tener tres ejercicios que eran medianamente complejos. No eran tan complejos, pero sí era un poco... Y aquí también tenemos esto. Pero bueno, actualmente estamos ya en clases virtuales, así que cualquiera que pueda encontrar esto, las preguntas, puedes encontrarlo googleando y ya está. Así que actualmente, si no me equivoco, el actual ingeniero Amarín, si no me equivoco, da más ejercicios y una pregunta compleja, digamos. Algo que se ha hablado netamente en la clase o en el laboratorio. Así que es algo que tienes que aprender a conocer. Ahora vamos a hablar del licenciado Halcón, Henry Halcón, si no me equivoco se llama. Que el cual recientemente ha dado invierno de la materia teórica de esto. Así que sus preguntas eran más concretas. ¿Cuál es la arquitectura que tiene tal? ¿Cuánto es la memoria que tiene tal? ¿Cuál es la función que tiene tal? ¿Cuánto es la zoom? ¿Cuánto es esto? Y todo eso. Aquí donde puedes equivocarte, porque son preguntas muy fáciles, es leer bien la pregunta. Pero, las preguntas son tan fáciles que tú lo googleas y encuentras aquí. Esa es una desventaja, pero bueno, esas son cosas que tienes que empezar a entender. Ya no es selección múltiple, sino es el de bien. Pero bueno, después la parte de ejercicios, ¿qué tiene que ver? Pues te daba un código, en este caso, y te decía, pues, dígame dónde esté mal, dónde está bien, o qué está haciendo el programa en sí. Y te decía, por ejemplo, en este caso, señáleme qué parte son direccionamiento directo, cuáles son direccionamiento indirecto, o qué tipo de direccionamiento está utilizando. Y muéstrame la tabla al final, por favor, que muéstrame cuál es la salida que está haciendo toda la secuencia. Entonces, aún no se acaba así, tardan una parte de la conclusión y todo eso. Entonces, un poco notas la diferencia entre un docente y otro. Después te daba un ejercicio que tú lo hagas. Por ejemplo, efectúe un programa que haga los números impares por el puerto, ni da, da, da. Listo. ¿Viste la diferencia entre uno y otro? Pues, es muy importante conocer al docente que llevas aquí. Y bueno, tú dices que es, quiero aprender y también quiero aprobar. Y para eso tienes que entender que todo es un proceso de aprendizaje. O sea, todo necesita su tiempo. Si quieres aprender, tienes que sacarte tiempo, tiempo, tiempo. Y no solo pasar las clases. Tienes que aprender y practicar por tu cuenta. Cada día, cada día por medio, cada día entre medio. Haciendo ejercicios, mirando un video, leyendo sobre el tema que vas a buscar en Google. No tiene que ser mucho, mucho tiempo. Basta con media hora, una hora. Pero sí tienes que ser constante. Leyendo desde lo básico. No te vayas a lo complicado ya. Y tienes que entender que las clases solo son complementarias. Tu éxito, tu aprendizaje va a depender de vos. Si puedes buscar a alguien que conozca el tema y preguntarle, pues, uff, bienvenido. Así de fácil es aprobar y así de fácil es aprender. Microcontroladores. Bien, chao, chao. Chao. Bien, chao. Bien, chao. Primero deине. La semi- reinforce Под